Quiero ver las culpas sobre la mesa Quiero ver todas las culpas sobre la mesa De otros que no son yo De otros que no son yo Quiero ver las culpas sobre la mesa Quiero ver todas las culpas sobre la mesa De otros que no son yo De otros que no son yo Quiero ver las culpas sobre la mesa Quiero ver todas las culpas sobre la mesa Quiero ver todas las culpas sobre la mesa De otros que no son yo De otros que no son yo Quiero ver todas las culpas sobre la mesa De otros que no son yo Quiero ver todas las culpas sobre la mesa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.